Estas son las noticias más importantes de este día. A continuación en su noticiero LPG Multimedia. Liberan a ex-catedrático José Boanerges, acusado de lesionar y amenazar a alumna de la Universidad Nacional. Veteranos cierran diferentes carreteras principales en El Salvador. Entérese de las confesiones de los implicados en el caso Saka. Juez ordena que salvadoreña deportada por política de Trump, retorne a Estados Unidos junto a su hija. A continuación el detalle de estas noticias. El ex-catedrático de la Universidad Nacional, José Boanerges Osorto, denunciado por una de sus estudiantes por golpearla, humillarla, someterla y amenazarla, le fueron concedidas medidas sustitutivas a la detención por el juzgado décimo de paz de San Salvador, mientras continúa el proceso en su contra. Boanerges había sido detenido el 1 de agosto después de que la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Fiscalía General de la República lo acusara de los cargos de lesiones agravadas, amenazas con agresión especial y expresiones de violencia contra las mujeres. La Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador anunció la destitución del catedrático el pasado 24 de julio, además de prohibirle la entrada al centro de estudios con el fin de proteger a la víctima y cumplir con las medidas cautelares emitidas por el juez del caso. Seis asociaciones de veteranos de la Fuerza Armada organizaron este jueves cierres de varias de las principales carreteras del país para exigir el cumplimiento de la Ley de Beneficios para Veteranos, aprobada en noviembre de 2015. Los excombatientes bloquearon el paso de la calle que conduce a la frontera Las Chinamas en el departamento de Aguachapán. Otros 150 manifestantes bloquearon la carretera Troncal del Norte cerca del Puente Colima, donde también hicieron quemas de llantas. Y una tercera obstrucción se reportó sobre el Puente de Oro sobre el río Lempa entre San Vicente y Usulután, cortando en su totalidad el paso por la carretera litoral, mientras que en San Salvador los veteranos marcharon desde el Parque Centenario sobre la Alameda Juan Pablo II. La Ley de Beneficios de Veteranos contempla indemnizaciones, pensiones vitalicias, resarcimiento de daños, entre otros beneficios que según los excombatientes no se han cumplido, provocando que dicha ley solo haya funcionado como acto electoral para los diputados y el gobierno. El expresidente Saca confesó hoy ante el Tribunal Segundo de Sentencia que desvió fondos públicos para favorecer a sus empresas de comunicación, mediante compañías de publicidad que aceptaron quedarse con una parte del dinero y devolver el resto a las del exmandatario. Saca también admitió que usó parte del dinero para el pago de sobresueldos a sus funcionarios de gabinete de gobierno y reconoció que pidió privilegios a los bancos para que no identificaran a quienes retiraban el dinero y que no informaran de esas transacciones. Además, aceptó que la Corte de Cuentas de la República auditó de forma superficial las 16 cuentas creadas con fondos públicos. El exmandatario también confesó que avaló el pago de tarjetas de crédito de la primera dama a Analigia de Saca, así como un pago mensual de 10.000 dólares a pesar que estaba contratada a Donoren. Otra de las cosas que reconoció ante el tribunal es que le pagó 10.000 dólares mensuales a Jorge Hernández cuando éste conducía un programa de entrevistas para tener abundante y favorable cobertura noticiosa en la cadena de televisión donde éste presentaba. Por último, confesó que parte del dinero saqueado de las cuentas de la presidencia fue a parar a las cuentas del Partido Arena. Por su parte, el exsecretario de Saca, Ermer Charley, también confesó haber utilizado una tarjeta de crédito que canceló con fondos públicos después de haber terminado el período presidencial. Además, aseguró que por órdenes de Saca se creó desde el primer día de gobierno un nuevo reglamento interno que permitía el manejo discrecional de los fondos públicos provenientes de los gastos reservados de la presidencia, y bajo él creó cuentas bancarias que eran alimentadas con fondos públicos desde las que se triangularon las transacciones ilícitas. Al igual que Saca, Charley confirmó las transferencias que sumaron 400 mil dólares al Partido Arena para que fueran utilizadas en la campaña de alcaldes y diputados de 2006. Una madre salvadoreña y su hija podrán regresar a Estados Unidos luego que un juez federal ordenara al Departamento de Seguridad Nacional que facilite su retorno inmediato, tras haber sido deportadas bajo las políticas de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump. La resolución se dio después de que la Unión Americana de Libertades Civiles, organización que ha liderado la defensa de los migrantes, demandara a la administración Trump por negar asilo y protección a inmigrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas en sus países de origen, situación que ocurrió en el caso de la salvadoreña y su hija. El retorno expedito de la familia salvadoreña es parte de la demanda que se interpuso a nombre de 12 padres y niños a quienes se les había negado el asilo por considerar que no tenían razones creíbles para tener miedo de regresar a casa. Gracias por informarse con nosotros. Soy Ricardo Luna. Este fue su noticiero LPG Multimedia.